Te luce con el flash, mi chiquita. ¿Y miñi? Sí, me dice que tiene un pertenazo, mi güero. ¿Dónde va a dar el desnudo de mi hijo? Ya sé. Deja, se lo dejo aquí hoy ya, el resto de este. ¿No fue que lo acabaste? No, le queda poquito. Se lo voy a dejar aquí Oh ya Ok Qué breve ochocheo ya Aquí lo dejó usted Espero que no se prenda Está fuerte el aire Una vez que vine con el Brandon El compa que te digo que fui al mirador de pájaros Encontramos aquí como que una tinita Con algo raro adentro Y vimos que esa tinita la habían puesto así como que En una noticia Como que era una brujería pero pues ya estaba bien Bien seco y no supimos Si era una brujería o no Pero interesante que encontramos algo ahí De las noticias pues ¿Qué pasó? ¿Cuartito? Pues sí, eso Vamos a ver Aquí es otra Que a veces ni parece ¿Tú no has estado fuerte? Fuerte Así en las exploraciones no Nunca me han gustado en las exploraciones Donde me han gustado Es este Pues en los Acá en los rituales que uno hace Pues que ahí sí se mueve energía Pues aquí ¿Qué se va a andar moviendo ahí? Pues es este lugar de descanso ¿Pué? ¿No está incendiando? No No Ahí están tronando unas rejas Pero está haciendo un chingo A ver Entonces pues Pero igual vamos a asomarnos No, pero esos son los que le dejan de ofrendas a sus muertos Y una con sus chevecitas y toda A huevo Ahí se chingaron dos ¿Escuchó una voz acá? Como que un Como que un susurrón Ahí hay mucho escombro Vamos por acá Ahí se sigue escuchando la reja Joder, qué violento Las Kawasaki Ahorita me imagino que Bueno, en la orilla de allá Como es la entrada principal del panteón Pues allá Hay más probabilidad de encontrar Algún tipo de Brujería Por aquí Es que de repente ponen Brujería en medio Ahí se montó Entonces, tómate ¿Qué pasó? Esta verga Se llevó Martín Dolan Martín está flotando ¿Qué pasó, güey? Mira bien Sabes cómo la va Está poco, güey No sé qué tal madre Si le sacamos la pila ¿No la tienes en la intensidad baja? No Pues te presto una pila A ver ¿Agarmas tres pilas? Sí Se las traigo Las de emergencia No hay problema Quise decir Oh no Se le drenó La energía Mira un ratón Mira un ratón Ah, un ratón Ah, qué chiquito Los mensajeros de Elewa ¿Elewa? Elewa Es un dios Le iba a ser Zoom No es que la neta Dije no No, no, ya un poco Sí, ellos son los mensajeros De ese dios Ahí estás, ¿no? Ya ves Ahí estás Sí También No, estás acostumbrado No vale Mínimo para ver dónde pisas Ah, ya sé Está oliendo a podridín ¿Sí lo oíste? Sí Me dijeron que debe ser un animal Bien morido Ah, ya no hay ¿Ahí? Sí A ver Uff Uff, a ver Está bien rico Lo congétero Sí Me guardo esto Y nos tomamos rápidamente Pues a ver si hace alguna brujería Pues yo creo que sí Porque pues no No es como que tenga Más que una brujería No tiene sentido Que haya animales Que encajar Sí No es tumba de nada No, creo que eso no hay No, es el puro, es el puro vallo Ok, con permiso Estamos mal Ah, es un perrito Sí Sí, es un perrito Como que más bien lo vinieron a dejar aquí No, porque se les murió o algo Me imagino que sí Sí, porque pues No tiene nada de nada No tiene nada de cara A ver, ahí sí Algún tipo de brujería ni nada Que se haya manipulado Sí, no, más bien nada lo que hayan dejar aquí Ya está lleno de gusanos el pobre Vámonos porque sí Está sabroso Con el gato que encontramos la otra vez a la mitad No, así sí Es que como que tiene un olorcito diferente Tiene un olorcito especial Y sí me han dado Ah, pues sí Es que se vienen a pistear acá Y la carnita asada El Día de Muertos Yo creo Algunas ocasiones Especiales A ver por acá Aquí hay una cajita De las Yemina Las clásicas De las Yemina Mira, mira Estas son de las Yemina Que te digo Pero ya está abierta Se me hace que ya se lo Ya se lo llevó un gato Sí Muchas cosas Sí, pues nada más son los espacios Mira, aquí están todas las plumas Y ¡ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Matanga dijo la Xanga Matanga dijo la Xanga Un trapo Tiene cara de... De Paraldo Como el exorcismo que te había contado ¿Eso te lo contaste? No, no me lo contaste Ah, bueno Que así son el tipo de exorcismos en la santería Bueno, en el pueblo mayor Ves también Ahora, púntale aquí Ok Aquí hay mucha pluma Mucha, mucha pluma Pero pues no sé si se lo Chingó un gato O hicieron el ritual aquí A ver Alucen aquí Mucha fe Como que pisaron tierra, ¿eh? Sí Ah, está desde la calle A ver, vamos a ver No lo voy a tocar Porque la última vez que toqué uno de estos Fue un pedo O sea, no me andaba muriendo ni nada Pero pues Gastos innecesarios Mientras se está la blanca Roja Y adentro va a estar una negra Si es que es lo que creo que es No, es que sí traje los cuernitos Ok Ay, no espanten Suelto el aire Sí, pues sí Sí, Simón, sí es Adentro está la tela negra ¿Qué pasó? ¿No fue mi celular? No, fue ni Ah, ok Se está grabando, ¿eh? Ay, qué pinches moñetes le pusieron aquí Lo malo es que se desatan fácil Está medio sólido Adentro pegajoso Pegajoso Muy duro Iluminación extra Buen ángulo Ah, shit Bien, ahí ya no lo va a poder abrir Porque está cristalizado Como, ah, por la cera y por la miel Y está cristalizado Pero igual, sí Por las telas de colores Y estos colores específicamente Es un paraldo Que es un tipo de exorcismo Eh, se le compara con un exorcismo Porque es un tipo de limpia Muy, muy poderoso Que se le hace a la persona Que está muy grave Cuando tienes un muerto Eh, pero ya no No así como que un simple fantasma Ya esos muertos ya Pues mala leche Pues que te quieren chingar, ¿no? Entonces este tipo De exorcismo Se hace para eso ¿Qué es lo que contiene? Eh, pues contiene Los restos del animal Que se utilizó en un sacrificio Tal vez los restos del coco Del coco que se utiliza También en el ritual Este, miel Cigarro Este, agua ardiente Aunque esos ingredientes Finalmente pues ya Se secan Entonces este Pues sí Ya, ya Para abrirlo tendré que usar las manos Pero no, no lo voy a tocar Tocar porque luego Se me pega a mí Luego Pone este traigo Luego me van a traer acá Sí, pero Pero bueno Encontramos ese Que está chido, está chido Bueno, bueno Que se me ha cerrado Encontrar tantos de esos Porque ya Seguido me he encontrado De esos Entonces digo Pues que hace la gente Sí No importa Si bien cabrones Bueno Vamos a la otra pared A ver si de Casalea También hay algo Déjame asomo acá A la calle Porque ya es que Escucho que pisaron Pisaron tierra Se pisaron Pisaron tierra Y me quiero asomar acá Por si no se iba caminando Alguien Pero pues aquí Banqueta No hay nada De tierra Entonces Pues sí Se me hace que sí fue Pues Como de por aquí ¿No? Como de por aquí Ah cabrón Hay muchas telas Hay muchas telas Vente ¿Qué pasó? ¿Qué andas buscando allá? Sí, yo ando Dejado por un lado Mira aquí Mira aquí como que Unos calzones Unos calzones Aquí solos Entonces pues Hay más plumas Entonces de curioso Que pues esto Está aquí Ya nos vamos imaginando Como para qué fue Pero es que mira Acá Hay muchas telas De colores Que sí Esto es como que Indicativo De otra brujería De la rama Palo Mayor B Una vez Sí me encontré Una así Con muchas telas Quería que era otro Palado Pero no Ya con Los colores Sí son específicos Aquí como hay Mucha gama De colores Mira, mira Pero como que Vino alguien más Y ya lo desarmó Porque eso Tiene que estar En bolita Como el otro Que vimos Sí, sí Está desarmado Simón Ah, sí, sí Sí, sí Sí, sí Aquí tiene Es una vela Con hierbas Y semillas Específicas Entonces sí Palo Mayor B Pues un paro Un paro que pidieron ¿Un paro? Sí, pues que les vaya bien En el trabajo O así Ese tipo de cosas Ya sabes Más Ropa Ahí no se ve nada Un terreno A un lado De un panteón No, pues obviamente Es de una familia No, pues ya la hacen Por familia Ya ves Este montón de piedras Está curioso que estén así Una lona Está grandote Está grandote el joven ¿Quién era? Don Alfonso ¿Dónde está Ramírez? Ahí hoy del 38 ¿De puta? Oye, no manches Casi 90 años De esos De dos años De esos dones De rancho bien Enormes, ¿ah? Sí Vamos con la fosa ahí Vamos ahí Porque ahí Si te está Fuerte la caída Mejor vente para acá Por el lado Aquí un agujero También curioso Que podrían utilizar Para enterrar brujerías Pero pues no alcanzo A ver nada Del momento Así superficialmente Vamos a ver acá Estas paredes Se me hace que algún palero Vivía cerca de aquí Porque siempre Encuentro aquí Obras del palo Mayogbe Uy, de mi año Chale De 2015 No, pues Ahora bien me collo Nada por aquí ¿Qué pasó? Perdida Ah Vamos a poner una pinza sangre ¿Por qué? Oh, de partida Ah, cabrón Ah, caray Eso Es nuevo ¿Será algo que le dejaron al muerto? ¿O tú crees que sea una brujería? Pues mira Si le vean mejor No tuvieron una voz Negra Slow, blanca Otro parálogo Pero se vieron más modernos ellos Sí Ya hicieron tela Ah, es una mochila, ¿no? Es como un morralito de esos ¿Lo checaremos? ¿Lo quieres abrir? Vamos a ver una vuelta Parita Aquí está angosto Pero tú estás flaco Entonces A ver si aquí con la tumba Sí 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 Por los animales que utilizan para el sacrificio Y cuando ya lo dejan Pues los gatos se lo chingan Una vez que vine aquí Este Hace cuenta En esta tumba Estaba como que un nudo de ahorcado Güey Y dije Pues eso como que no se ve muy amigable ¿Verdad? Ajá Y luego aquí adelantito Encontré uno como el de las telas de colores Ajá Pero sí estaba amarrado ese Aquí Aquí mero Yé, yé, yé Y aquí fue a encontrar el cartón de caguamas Y me la llevé Dije a ver si no me la hacen de pedo Pero pues nadie me dijo nada Entonces Uy ¿Escuchaste esto? Como que un golpe Seco My God Oh my God Entonces supongo que podemos usar las plumas de De aves como señal de que pues hay Tal vez haya una brujería cerca, ¿no? ¿Dónde olíste? ¿Dónde olíste? ¿Francio? Oh, sí Y a Loli Pero no veo ni cajas ni nada ¿Dónde? Ah, no sé si te detengo de ahí Ah, sí Una decoración El aire viene de allá Ah, creo que es el perro, güey Sí, porque el aire viene de allá Sí, ahí está el hoyo del perro Sí, es el perro Ok, pues vamos a ver la bolsa esa ¿Por qué sería por ahí, güey? Sí Qué paja A ver Más que por la Por la bolsa y la ubicación Como que si lo dejaron aquí escondido Si entonces está Curiosón Curiosón Y está amarrado Como que acá Bien Este va a estar más tediosón No puedo desamarrar estos Porque no me dejan aquí No puedo desamarrar No puedo desamarrar No puedo desamarrar Ok Algo parado Oh yeah Oh yeah Lo tendría que sacar con la mano No, no, no. Mejor te sale de nudo con los cuernitos. Bueno, es que este no tiene color, entonces estoy seguro que no es una salgo acá. Bueno. Este nomás. Este es una de las telas así, formalmente hablando. Es una pinche botellota. ¿Agua? ¿Agua raro? Agua con algo raro adentro. Parecía arena. Pues por el tipo de ubicación que tenía y la forma que fue oculto, parecía brujería, pero simplemente una botella con agua no veo más elementos que tú digas, uy, es una brujería. Uy, no me toques. Entonces lo vamos a dejar aquí donde lo encontramos y continuamos. Bye, bye. Sí, porque viste que el otro estaba mucho más compuesto. Sí, no, la ancha. Este está muy sencillo. Bueno, vamos a lanzarnos por esa arilla donde podamos pegarnos. Sí, por ahí. Ah, sí, usan esos hoyos para... No, 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 no. Perdón. Perdón. En casa. Lo que también se me anda acabando aquí la pila del mío. Es por las energías, por las entidades que drenan las baterías. Mira, vamos a checar a ver si nadie... ¿Cuál es el? ¿Este cuando va para allá? Pues tú igual, sácale porque... Lo que está acá, bro. ¿Qué pasó? Un hoyo. Ah, caray. Si está muy curioso, pues se oye así nomada. ¿Por qué no se ven encima? Pues si hay algo, pues lo echaron muy al fondo porque... Está bien adentro. Está bien adentrote ese. Uy, tornó algo, banda. Tengo miedo. Aquí tiene una cruz de metal que se movió con el aire y chocó. Ahí está el carro todavía. Ahí está el carro todavía. Ya se fue el carro. Bien, dijimos que me iba por acá. Oh, sí. No lo vi. Una caja yemina. Pero ya se chingaban al animalito. Pues ahora saben, banda, las cajas de aceite yemina son las de los sacrificios, la de los rituales. ¿Por qué? Porque el proveedor de animales le provee a todos los brujos de la ciudad. Entonces... Y a todos nos lo vende así con la caja yemina. Un saludo para el campe. Este video es patrocinado por Forrajes El Campesino. Los mejores forrajes para brujería de Durango. Y los únicos porque los otros forrajes son bien fresones. Porque tienen, según ellos, sus gallos de pelar bien vergas. Y le dicen, no, lo van a sacrificar a Satanás. Y digo, ah, no te va a vender nada. Ah, pues chingase. Fiche. Negociazo que se pierden. ¿Qué pasó? Como que un sonido agudo así repetitivo. Sí, ¿verdad? Pero no digamos que de risa porque... Pero aquí estamos a escasos metros de la calle, entonces... La gente vive sus vidas, entonces... Ah, güey. Oh, shit. No manches. Unos garabatos, güey. ¿Qué es eso? Son unos palos de ofrenda muy, muy importantes en mi religión. Pero que estén aquí en el panteón... Es un Eshu. No, no voy a tocar nadie. No, no voy a tocar nada, de hecho. Ah, chinga. Chale, ya me... Ya me doy curiosidad. Es que miren, aquí está la cabeza de Mini Eshu. Dos garabatos bien grandotes. Esos cuestan como de 1,500. Cada uno. ¿Mini Eshu? ¿Eh? ¿1,500? No, el otro. Eshu. Eshu. Y aquí están las monedas, que obviamente dejan como parte de la ofrenda. Pero me da pendiente... O sea, me da curiosidad, es que... O sea, aquí están. O sea, aquí están. O sea, esto está bien caro y es muy importante como para que lo dejen aquí. ¿Sabes cómo? Sí. Mira, no mames, esto tiene piel de venado ese güey. Oye, sí, güey. Verga, hasta me dan ganas de hablarle. Aquí hay uno. ¿Eh? ¿Dónde, dónde? Allí. Ah, un Eshu. No sé qué es eso, pero hay un Eshu. Ey, otro de esos. Pues es que ya son dos garabatos. Y están carados, ¿eh? Los dos Eshus. Sí están rotos. Ay, me da... Es que, pues... Es muy... Cuando te dan tu Eshu, es como tu hijo, güey. Lo tienes que cuidar como tu hijo, cabrón. Entonces, no lo puedes dejar aquí a tu niño. Dejar aquí a tu hijo, pues no. Entonces, me da mucho acá. No tienes saldo, güey, para marcarle a mi padrino, chingues, mamá. ¿Le quiso marcar a tu padrino? Sí, para preguntarle, oye, pues... ¿Cómo ves? Qué va chingada. A ver, deja, tengo grabación banda. Espérame. Mira, ahí tiene que decir un niño. Sí, sí, porque Eshu, él va a ser un niño. Y cuando te lo entregan, es como tu hijo, te digo. Entonces, no sé si lo dejaron aquí. Es que tal vez se les... Ay, es que no sé. No sé, esto ya es brujería avanzada, muy cabrona. Entonces, yo por eso le quiero preguntar a mi padrino. Qué pedo. Aquí. No, especialmente porque valen un chingo, tal vez pongo reciclar. Jis, 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 jis. Bueno banda, pues, le llamé a mi padrino, pero no me contestó. El hueonazo. Entonces, pues, le voy a mandar mensaje mañana. Este... Se ve que tienen tiempo, eh. Están aterrados de las puntas. Ey. Los limpios no están. No. Pero, pues, sí. Me da pendiente, ¿no? Por el tema de que, pues, aquí abandonar. Este tipo de cosas tan importantes. Espero que haya sido por una razón muy... Muy acá. O sea, que está justificado, pues. Si no, te digo, yo me vengo por ellos. Eh... En caso de que el padrino confirme. Nada. Pues... No puede decir que no encontraste cosas bien cabronas. Jis, jis, jis. Eso es de lo más cabrón que vas a encontrar. Y no parece algo cabrón, ¿verdad? No. No, pues, es que si no sabes... Cuando... Cuando le agarro y te metes en un pedo, carnal. No, gracias. Y te metes en un pedorrón. No, pues, estuvo potente, eh. Potente. Antes no encontraba tanta brujería, güey. Ya me gustó, güey. Ya me gustó. Ya me gustó. Pero, ¿sabes la diferencia ahora? Es que ahora pido permiso ahora para entrar y saludo a la dueña del panteón. Ya sé, ¿verdad? Tal vez por eso... Ah, sí. Se lo estaba viendo. Tal vez por eso ahora, este... Me está como que revelando estas cosas. Porque, de hecho, en las otras exploraciones, cuando iban... ¿Todo blanco? Eh. Pero ya está como que deshecho. Sí parece parte del mismo. Mira, como que el animal estaba adentro y un gato lo... Se lo rolló. Blanco. Eh. Todo blanco. Bueno. Ahí. Un... Un ave... A estas horas. Charly, ya no tengo nada de pila este. Ya no anda. Bueno, gente. Para que no digan que no encontramos cosas bien cabrones. A ver, voy a pasar con su permiso. Ahí, disculpen. Perdón, perdón, perdón. Bueno, pues encontramos bastantito. Un paraldo. Un exorcismo muy cabrón. Este... El perrito morido, pero que ese no fue nada de brujería. Las telas de colores, pero ya estaba deshecho ese. Y los... Los garabatos, eh. O sea... No mames. O sea, aquí también me contó mi padrino. Que su papá es el brujo mayor de aquí de Durango. Y él me dice que viene a tirar cosas aquí. Tal vez sean de él o algo. Ahí las hormiguitas. Dije, se está moviendo ese perro. ¿Qué está haciendo? No, pues encontramos un material bien cabrón, bien cabrón. Bien, pues ya le puedes contar a tus compas. Ya le veo, ya no agarran nada. ¿Qué? Si lo ven bonito, no lo agarran. Más bonito, menos, ¿verdad? Bien cabrón. Es como las arañas. Entre más... Entre más coloridas, más peligrosas. Simón. Nos pegamos una vuelta. Vamos a ir a la barra...